¿Cómo estamos compañeros? Miren, las gorritas ¿Se acuerdan que hace 8 días les dije que las iba a regalar? Pues aquí están Este es gracias a a Mindelab Miguel que me dejaron estos obsequios para ustedes mis suscriptores aquí del canal Gorras de Bankish Miren las que bonitas están Ave de Bankish Hashtag Bankish Y claro, nuestra bandera Está bonita la gorra Bordada, bonita Entonces la intención es regalárselas a ustedes Pero no sé cómo hacerlo A mí se me ocurrieron unas 3 ideas En la parte superior de la pantalla Del lado derecho Va a aparecer una encuesta Si me ayudan a contestarla A ver cuál les parece mejor Cuál es la mejor forma Para que ustedes las tengan estas Se me ocurrieron 3 3 formas Una es Así como ven A nosotros que nos gusta buscar tesoros Pues enterrarla Enterrarlas En alguna zona de aquí De Guadalajara De Guadalajara O cuando ande por allá Esperemos andar allá en Estado de México Enterrarlas Dejarle unas coordenadas Con pistas Y que las encuentren La otra sería Mediante una rifa Una rifa Aquí con de todos los suscriptores Lo hacemos Este En vivo Y a los ganadores Pues Se hacen acreedor a la gorra Y la tercera Pues mediante unas Unas preguntas Sobre el canal Y los primeros Que las contesten Correctamente Se lo Se la ganarán ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Digo Es esto Está muy bonita la gorra De hecho Yo ya tengo la mía Pero ustedes también Pueden tener la suya Entonces Digo Ahí se los dejo En el En la En la encuesta En la que va a aparecer Digo Que hay en la Esquinita de la pantalla Por donde dice Suscríbete Del lado derecho Ahí aparecerá O en los comentarios ¿Qué opinan? Déjenme sus opiniones Ya saben que Pues esto es gracias a ustedes Aquí estamos Gracias a ustedes Ustedes son los que tienen la palabra ¿Sale? Entonces ya una vez viendo Pues su respuesta Hacemos el El procedimiento La ganadora Y nos hacemos la rifa Te digo Ya sea la rifa Que las entierre Que para que ustedes las busquen Ya saben que a nosotros Nos gusta buscar Nos gusta buscar tesoros O sea Las entierro Y ustedes las encuentran O mediante unas preguntas Ustedes decidirán Pankys Keep it away Regalos ¿Sale? Y nuevamente Agradeciendo A Minelab A Miguel Que me apoya Con Con estos pequeños obsequios Para ustedes ¿No? Les digo Acá está La gorra de Bankish Puede ser de ustedes Ustedes mismos Van a poner La fórmula En como se la quieren ganar ¿Sale? No olviden suscribirse Y compartirlo En el video En el canal Un abrazo a todos Los detectores Saludos Y Nos seguimos viendo Nos vemos En los nuevos videos Nos vemos